... Tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete. Muy bien, muchas gracias. Lamento que no podamos discutir entonces de dónde veníamos, dónde estamos y dónde vamos, y trabajáramos sobre otra cosa. Primero voy a contestar y después una reflexión general. Diputado Martínez, nunca anunciamos control de precios, lamento decirle, con lo cual es muy fácil, el que está mintiendo es usted, nunca anunciamos control de precios ni haremos control de precios, pero no creemos en el control de precios. Sí trabajaremos con todos los mecanismos que se pueda de acordar posibilidades de precios con las empresas, pero no vamos a hacer control de precios, no creemos en ese mecanismo, con lo cual lo que usted dice que es una mentira, es una mentira suya, lamento decirle. Segundo decirle, Vaca Muerta, Pozos, Shale en diciembre de 2015, 570, Pozos, Shale en febrero de 2019, 997. Cifra bastante obvia y clara. Además, inversiones en recursos no convencionales, según cifras oficiales de la Secretaría de Energía en la cuenca neuquina, 2015, 3.400 millones de dólares en exploración y explotación. En 2018, la inversión declarada 4.181 millones de dólares. Con lo cual el que está mintiendo es usted, diputado, lamento decirle. Después, dijo también... La discusión de la carne, sí, está claro, la carne bajó un kilo y medio, 57,5 entre el 2017 y el 2018. La sumatoria de carnes no se redujo y seguimos siendo uno de los países con más consumo de carne per cápita del mundo. Un dato que es bueno para precisar. Chihuido, usted preguntaba, el pliego redactado en la gestión de su gobierno, publicado en el 2014, decía que el consorcio adjudicatario tenía que acercar el financiamiento, 2.000 millones de dólares para poder firmar el contrato. Hasta el momento eso no ocurrió, no es un problema del gobierno nacional. Hemos ayudado, pese a eso, hemos hablado, hemos trabajado, el presidente ha tomado el objetivo en sí mismo de poder avanzar en esto, pero si va a mentir, hágalo con precisión. No se cierra ningún IPAF. Los institutos para la agricultura familiar pasan a ser área de investigación dependiente de los centros regionales de su territorio, interactuando con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. Va a permitir potenciar, integrar y federalizar con las provincias de trabajo de investigación, innovación y transferencia. No genera ningún cambio en el apoyo del INTA que le brinda a los productores patagónicos de todo el país. Con lo cual, de vuelta, quien no está diciendo la verdad, es usted. Puente de la Rinconada. Está en trámite el proyecto que modifica la obra. Recordemos la cifra, porque por ahí usted no la escuchó, no se estaba escuchando. Parece que estaba escrito de antes lo suyo. 31 obras por un monto total de 430 millones de pesos en la provincia. 15 finalizadas y 6 en ejecución. Simplemente para recordar ese dato. Respecto a sus observaciones generales sobre los pronósticos que anticipábamos, lo hemos explicado numerosas veces. Numerosas veces sobre la crisis de financiamiento en los mercados emergentes, la sequía, que generó un impacto que ese proceso del primer cuatrimestre del 2018 que estaba en esa dirección quedara complicado y eso nos llevó a la crisis que hemos enfrentado. Y claramente nosotros creemos que el poder acceder al financiamiento del Fondo Monetario nos permitió evitar una crisis más grande. Ahora, lo que no estamos poniéndonos de acuerdo es cómo llegamos a ese lugar. Y eso es un tema que vamos a repetir en varios de los comentarios. Podemos seguir discutiéndolo, pero evidentemente no les interesaba esa discusión. Nuestra discusión es cuál es la salida, cuál es el punto de origen y dónde estamos hoy. Tenemos una visión distinta de cómo funciona la economía, pero sobre todo una visión muy distinta sobre cómo nos dejaron la economía. Pero bueno, eso cada sector político defiende sus creencias. Respecto a sus pedidos o recomendaciones, no voy a dejar de venir al Congreso. Los jefes de gabinete que no vinieron del Congreso fallaron a la Constitución, fallaron a dar la cara y explicarle. Y esos fueron los jefes de gabinete de su gobierno, no el mío. Voy a venir todas las veces que tengo que venir porque eso es lo que me obliga a la Constitución. Y aparte porque estoy muy, pero muy orgulloso de defender a este gobierno. Muy orgulloso. No lo uso como show. Informo, contesto, no traigo cartelitos. Yo hago mi trabajo. Diputada Cerruti. Diputada Cerruti. ¿Qué dilema? No le creo. No le creo su indignación. Sabés que le soy muy sincero. Nos conocemos hace muchos años. La vi manejando los temas de pobreza. Y no le creo. Lamentablemente no le creo. No le creo su indignación de una pobreza que no construimos nosotros. Y usted lo sabe. Usted sabe que la pobreza no fue construida por este gobierno. Pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? No sé. Pero no le creo. No le creo esa indignación impostada. Discúlpeme, con el máximo respeto. No le creo. No le creo. Porque por algo ustedes, cuando fueron gobierno, no resolvieron el problema. Y nos dejaron esa pobreza estructural sin resolver. No lo lograron. Entonces, ¿de qué indignación hablan? ¿De qué indignación hablan? Nosotros, no, cínicos son ustedes, diputados. Cínicos son ustedes. Porque ustedes dijeron que había menos pobre que Alemania. Ustedes no midieron la pobreza. Ustedes inventan que nosotros creamos la pobreza. Ustedes fomentaron, ustedes, diputados, el clientelismo. Ustedes, diputados. El camino de la pobreza cero sigue siendo una invitación por la que tenemos que trabajar juntos. Si no nos ponemos de acuerdo en cómo, entonces no lo vamos a lograr. Pero de esa indignación realmente yo creo que no nos lleva a un lugar de superar el debate. Discutamos de cifras, ¿no? De indignación, de vuelta. ¿Dónde nos lleva eso? ¿Dónde estaba el país en diciembre del 2015? ¿En qué país vivían? O sea, la pobreza está igual que en el 2015. La pobreza está igual con una diferencia. La pobreza está con una diferencia, diputada. Diputada, usted no me escuchó. Yo le voy a enviar... Diputado y ministro. Diputado y ministro. No dialoguen, diputada. Le voy a enviar el texto resaltado. Pero le voy a mandar muchas historias. Porque usted habla que es cemento, despectivamente. Pero eso es tener una persona con cloacas. No es cemento, despectivamente. Es una historia humana. De personas que tenían enfermedades por el agua podrida que tomaban sus hijos. Y nosotros pusimos esas cloacas, ¿no ustedes? Entonces no me hable de indignación. No me hable de indignación que hoy puedan abrir agua potable en muchísimos barrios del país. Porque antes no podían porque no lo hicieron ustedes. Entonces no me hable de indignación. No me hable de esa indignación. Eso no es cemento, eso es dignidad. Eso es dignidad. Y sabe que es preciso también. No lo voy a hacer. No voy a hablar del pasado de la ciudad. Pero sí le voy a decir una cosa. El paseo del Bajo para camiones. Por ahí no se enteró de eso. Trabajadores que hoy tienen muchísimas horas arriba del camión. Que van a poder trabajar más dignamente, prevenir accidentes, llevar con la carga. No son automovilistas, como usted dice. Entonces informe C antes de poder acusar. Y le digo, no sé si es un pronóstico suyo, si es un deseo. Yo creo que no nos vamos en diciembre. Creo que los argentinos no van a volver atrás. Creo que los argentinos van a respaldar el cambio. Entonces lo que le invito es que cuando sigamos discutiendo, sigamos discutiendo, podamos lograr superar esa discusión y construir realmente ejes de acuerdo. Diputado Basterra, primero, un detalle antes de hablarle de Formosa. Usted habla del ranking de inflación, que estamos sextos. Claramente no es bueno. Bueno, en el 2015 estábamos cuartos. Éramos el cuarto país con más inflación del mundo. Entonces, ¿de qué lugar dicen las cosas? Porque eso es lo que pregunto. Porque, de verdad, yo simplemente le digo, el ranking de inflación en el 2015 estábamos cuartos en el mundo. Ahora le hablo de nuestra gestión. Le hablo de nuestra gestión. No se preocupe, diputado. Yo no me quiero ir. Yo lo voy a contestar de nuestra gestión. Está claro y se lo he dicho, y lo hemos dicho al principio, que subestimamos la pelea contra la inflación. Lo hemos dicho. Y fallamos en metas de inflación que no estaban acorde a los objetivos de metas fiscales que habíamos consensuado. Claramente. Ahora, de ahí a decir como que hemos inventado la inflación, creo que es un error. Porque desde ese lugar, entonces ustedes tampoco se presenten a las elecciones. Tampoco se presenten porque no pudieron combatir la inflación. Nosotros, la diferencia, estamos atacando el fondo de la cuestión. Y hoy ya el Banco Central no emite como emitía en la época de ustedes. No ocultamos el problema, vamos a la raíz y vamos a tratar de resolver y lo vamos a resolver. Habló del ranking, yo le complemento el ranking. Respecto a las obras, creemos que las cuestiones del aeropuerto no son tan solo una obra menor. Creemos que son importantes. Creemos, aparte, que si no eran tan importantes, digamos, ¿por qué no se hicieron antes? ¿Por qué no se habían hecho antes las obras del aeropuerto de Formosa? Bueno, pero es una obra que antes no se había hecho. Nada más, lo único que digo. La renovación del balizamiento con luces LED, elevando la camina lumínica, la seguridad, la ampliación. Bueno, simplemente estoy diciendo que es parte de la información que hay que dar. Si no, y respecto a la cuestión de las obras, aquí les paso los tramos, si quieren leer el detalle. 96 kilómetros de pavimentación entre Ruta Provincial 2, desde Ruta 11 a Laguna Blanca, 56 kilómetros de Ruta Provincial 20 a Ruta Provincial 23 y Ruta 95, 40 kilómetros de Ruta Provincial 24 entre Ruta Nacional 81 y 86, pavimentación, pavimentación. Y ejecución, 30 kilómetros de autopista. Dije, pavimentación es una obra, diputado. Y ojalá, ojalá, ojalá después pasada la elección, sigamos pudiendo encontrar mecanismos para trabajar más juntos con Formosa. Y la reunión, hubo una semana, una reunión la semana pasada por la planta agua potable de Clorinda, usted lo sabe también, el contratista alega ruptura económica, financiera el contrato, eso debe ser fundado y documentado, y se está trabajando en ese sentido. Es un planteo que se está analizando. Diputado Romero, de vuelta, no, no encuentro preguntas ahí, más allá de las afirmaciones. Después, diputada Pérez, ya hablé de la pobreza, no creo que esto sea un espectáculo y poner el cuerpo, le estaba hablando con los dirigentes nuestros, no estaba hablándole a la población, pero igual creo que los argentinos dan el testimonio por sí mismos, independientemente de sus ideologías, de sus creencias, de la competencia electoral que habrá, de seguir tratando de dirimir nuestras diferencias en un contexto de paz y democracia. Creo que eso es algo que honra al pueblo argentino, más allá de sus afinidades políticas. Diputado Pérez, usted dice que queríamos desmantelar la industria de Tierra del Fuego en junio, le dije que no, y no la hemos desmantelado. Lamento decirle que no, se ha desmantelado la industria. Usted lo sabe, que ha tenido menos empleo, sí, pero no se ha desmantelado. Sigue estando el régimen, se sigue trabajando, nosotros no congelamos salarios, los salarios surgieron de un acuerdo de productividad del propio sector privado, de los sindicatos, con lo cual entiendo y valoro el espíritu de lo que está planteando respecto a la fuerza de Tierra del Fuego y lo vamos a seguir trabajando en conjunto como hemos hecho estos años, porque nosotros no dejamos solos a los fueguinos. De vuelta, Tierra del Fuego no tenía plata para pagar los sueldos cuando asumimos, diputado, y nosotros no lo dejamos solos. Entonces no lo vamos a dejar solos nuevamente y vamos a trabajar orgullosamente como siempre defendiendo nuestras banderas. Pero sobre todo trabajando... Diputada Sile, la cuestión del veto antidespido, no creemos que se solucionen los problemas económicos prohibiendo despidos, prohibiendo suba de precios, prohibiendo compra de dólares, prohibiendo importaciones, prohibiendo, 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 porque no hay una sola economía del mundo que se haya desarrollado así, ninguna. Ustedes lo creen, válido, perfecto, competiremos, pero no lo creemos, no lo creemos. Es un modelo económico que no ha habido un caso. Y dígame, acá tienen especialistas que veían un caso de país que se ha logrado desarrollar en este siglo con una economía como la nuestra, a partir de cerrar la economía, estatizarla, volverla proteccionista. Creo que eso no es una solución, creo que es una falsa solución. Con lo cual, nosotros seguiremos trabajando para crear confianza, para generar mejores reglas de juego, para promover la inversión privada. Ahora, obviamente, el contexto económico y político del país es desafiante para eso, sí, porque es un país que ha debilitado mucho la confianza y porque hay ideas que nosotros no compartimos y hay que construir esos acuerdos. Ahora, también de vuelta a la precisión, hay un Ministerio de Producción y Trabajo, no es que no lo hay, se viene trabajando bien y no hay techo a paritarias, hay paritarias libres y se viene trabajando justamente, comparemos una crisis como la del 2018, que fue la crisis del tequila, gobernaba el peronismo, ustedes se recordarán. La desocupación pasó al 18% en esa crisis de caída del 2,5%. Ustedes gobernaban, no nosotros. Con lo cual, claramente, el tipo de cambio flexible permitió cuidar puestos de trabajo en la Argentina. ¿Es más duro el camino? Sí, porque tenemos que salir a un lugar muy complicado. Y para terminar en eso, yo se lo resumo así, diputada, cuando hablo del alma o del bolsillo, yo creo que lo importante es tener muy en cuenta y creo que todos los escuchamos, la Argentina, creemos en una amplia mayoría, no va a hipotecar el futuro dándole al gobierno nuevamente un gobierno que creyó y creyó claramente en base a pruebas, que se dedicó a corrupción, a estafar y a mentir, no lo va a hacer nuevamente. Y ese es el alma, es trabajar para el futuro. No, 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 el gobierno de ustedes, Kicillof. Y lamento, lo último, para cerrar, la verdad, vi ese cartel y me ilusioné. La verdad, me ilusioné, me ilusioné, dije, autocrítica del kirchnerismo, pero no, no hubo caso. Gracias. Gracias, señor Ministro.